Plantea la necesidad de que el municipio proceda a la limpieza de cunetas en las viviendas militares donde corren aguas hervidas. El municipio quiere que los espectáculos del aniversario de Sarandí del Citegan características de festival y se intenta que se extiendan a tres días. Y nuestra área deportiva Leo Muraña entrevista a Adrián Argachá del Central Córdoba de Argentina. El más completo stock en medicamentos, perfumería y regalos. Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Oribe Garibaldi, teléfono 4367 9780. Amigas amigos, gusto en saludarlos. Este es Sarandí del Citegan, donde se origina esta señal informativa para internet con lo principal de la región. Hablamos en el comienzo de una problemática que están viviendo aquellos habitantes de las viviendas militares. Es que las aguas hervidas están estancadas en las cunetas, estas no tienen salida. Y otro de las problemáticas es que, como ustedes vieron días anteriores, se están depositando residuos domiciliarios contiguos allí, ya que está la cantera del municipio en el ex abasto. Miguel Cotto dijo que el municipio tenga en cuenta que allí viven familias y que deben resolverle esta problemática. Bueno, mirá, el planteamiento es que ya más de una vez, primeramente que yo lo hago, como te voy a decir, como integrante de Rotary. Porque Integro Rotary, yo creo que Rotary a nivel nacional como lo hace, todo Rotario debemos de estar metido en las cosas que precisa la gente. Por algo somos de dar en sí sin pensar en sí, ¿no? Todo eso es una verdadera vergüenza de que toda la gente esté viviendo dentro de la mugre de aguas hervidas que hay, que no están todas las salidas del agua tapada y esas cosas. Entonces el gran problema que hay es una lucha para que las autoridades nuestras se den una vuelta, en que sea dediquen, en que sea un mediodía nada más que para arreglar y limpiar un poco las cunetas acá. Que nada más que con muy poquito trabajo se hace. Pero así estamos y los vecinos. Ustedes ya hicieron un planteamiento allí en el municipio para que venga una máquina y lo que piden es limpiar la cuneta. Exactamente. Incluso algunos vecinos han hablado, han venido edines, han venido concejales, todos han visto, pero el problema sigue sin solucionarse. Evidentemente, días pasados se pudo contactar larvas de bichos ahí en las cunetas de aguas hervidas. Además, otra cosa, estas viviendas tienen pozo negro, ¿no? Hay un costo aproximadamente de 500 pesos por cada limpieza de pozo. Y algunos tienen que hacerlo hasta dos veces por mes y es una cosa inaudita que no tengamos. Pueden ver ahí las salidas del agua, ¿no? Tenemos a nuestra espalda una hermosa villa hípica donde el municipio se ha interesado muchísimo en arreglar la pista de carrera, donde se hizo un drenaje, donde se le hizo una alcantarilla, pero primero me parece que está la gente. Vamos a darle prioridades a la gente. Yo soy contribuyente, yo soy aportador de impuestos, ¿no? Y a mí estas cosas a mí realmente me duelen porque realmente acá viven seres humanos, no viven animales. Además, todavía tienen la suerte de estar aguantando el basurero que lo tienen ahí a 200 metros, el basurero de los residuos de las casas, ¿no? Ven, viene, deposita y lo llevan a la semana, una vez por semana. Pero entonces está en todas esas cosas. Y bueno, lamentablemente uno tiene que salir a los medios de comunicación, a los medios de prensa para poder ser escuchado y que se hagan las cosas. Ahora, ¿cuál es la respuesta del municipio de por qué no manda una máquina a abrir estas junetas de estas viviendas? Mira, actualmente las autoridades, actualmente del municipio, dicen que como que acá hay viviendas en Sarandí y allí que son totalmente desconocidas. Acá hay un grupo de MEVIR, Ruta 6, Número 3, Grupo de MEVIR 3. Entonces, ellos aducen de que se desconoce totalmente de que exista. ¿Cómo? Resulta que cuando hay que traer el recibo del agua, de la luz o de antel, se sabe dónde viven. Y cada cinco años o un poquito antes saben dónde hay botantes, ¿no? Entonces, para ver, escúchame un poquito. Yo no soy el defensor del vecino ni nada. Yo lo hago en nombre propio mío y como integrante de una institución como Rotary que a nivel nacional, ya te digo, a nivel mundial, por algo existe Rotary. Entonces, como Rotary nos debemos de integrar a la sociedad y velar por los integrantes de esta sociedad. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza, teléfono 4367 9039. Contigo somos más. La campaña referidos de CEP, donde todos ganan. El que presenta a un amigo o familiar gana una cuota mensual sin costo. El nuevo socio referido también gana. Los primeros dos meses de afiliación son a mitad de precio. Así de simple. Aprovecha la oportunidad de poder llevar una solución a un amigo y obtener beneficios para ambos. CEP, tu mejor compañía todos los días. Hablamos ahora de un accidente de tránsito producido ayer, próximo a las 13 horas, en la intercesión de Herrera y Sosa Bernadette. Allí entraron en colisión dos camionetas. Como ustedes pueden ver en imágenes, los vecinos están solicitando que en este peligroso cruce, donde ya se han producido en los últimos tiempos dos accidentes, bueno, que haya un carter de señalización para evitar este tipo de inconvenientes. Llamó la atención además que sólo un funcionario del cuerpo inspectivo estuviera actuando en el lugar, ya que por momentos se veía peligroso, ya que no se cerraron las calles, los vehículos ya estaban atravesados y la circulación por momentos se tornaba peligrosa. Esto ocurrió, como decíamos y como lo ven en imágenes, ayer, próximo a las 13 horas. Hablamos ahora del remate de bienes de la empresa Aratiri, que estaba ubicada en Valentines. Ayer se procedió al remate de variada maquinaria, por ejemplo, digamos que una casa rodante se subastó en 8.500 dólares, cuatro contenedores a un promedio de 1.900 dólares, una perforadora, hay dos en el país, son trasladadas de chiles, bueno, 75.000 dólares una, 100.000 la otra, nuevas salen unos 600.000 dólares, la aporte de Martín Llamen, al cual agradecemos este material del remate realizado ayer con los bienes de la empresa Aratiri. 75.000, 75.000 a la una, 75.000 a las dos, y voy a vender, lo consulto por última vez. ¿Les sirve 80? ¿Les sirve 80? ¿Les sirve 80? ¿Les sirve 80? La última oferta es 75.000, señor. 75.000. Ignacio y Cazuriaga Avellaneda, la mejor atención jurídica. Autenticaciones, actas notariales, certificación de firmas, asesoramiento en compra y venta de inmuebles y automotores, contratos en general, 098-821-877, estamos en Sosa Bernadette 584, frente a UTU. 18, 19 y 20 de agosto, 38ª edición Raíd y Picó, Éxodo del Pueblo Oriental, sobre 90 kilómetros, con un primer premio de 120.000 pesos, organizado por el Club Nacional de Fútbol de Sarandí del Gí. Grandes pruebas en circuito, destacándose, quinta edición, Doctor Antonio de Sousa, perejil, para debutantes y perdedores, con un premio de 150.000 pesos al primero y 15.000 al segundo. Juego obligado, 15.000 pesos. Grandes bailes. El viernes, Carlos Chacho Ramos y los Amos del Swing. El sábado, Sonido Caracol. Por informes, 4367-9147, 099-667-432. En la última sesión del municipio se estuvo hablando de la fiesta aniversario de Sarandí del Cí. Bueno, se intenta que esto se transforme en un festival, y es por eso que se está proponiendo que se realicen durante tres días. Habrá variada programación y, de acuerdo a los costos que se puedan estar manejando, intentan que un artista de nivel esté cerrando cada una de estas noches. El maudo, parece que no, pero falta y no falta aniversario de Sarandí. Aniversario de Sarandí y ustedes saben bien que tenemos diciembre. Vamos a, si tenemos la posibilidad de dos días, tres días, ver. Como ustedes sabrán, nunca hemos tenido el espíritu nosotros de decorar, es gratuito, y tiene un costo, tiene un costo de artificación, sonido y luces, tiene un costo de los artistas, tiene un costo de, bueno, de la infraestructura, o sea, policía, seguridad y todo eso, y hay que estar trabajando. Y yo opino que nosotros en un día o 15 días, en la próxima reunión, tenemos que tener que, no sé si decimos vos que está en esto, tenemos más ideas de hablar con Mauricio, que Mauricio siempre le daba una ayuda importantísima. Y bueno, yo voy a tener, por alguna banda, por hacer, por lo menos cuatro musicales por noche. Hay que empezar. Y algo folclore, hay algo de banda. Como hablamos el otro día, hay que empezar por decidir cuántos días vamos a hacer, que ya vamos a ver lo que estamos hablando, pero digo, decidirlo definitivamente, cuántos días vamos a hacer y de qué forma, o sea, si vamos a echar, fonte doble, arroz, cumbia en el mismo día. Y ahí hay que terminar, cuántos grupos precisaríamos de cada estilo. Y ahí empezaron a llamar, los contratistas, los más allegados, que no pueden dar mejores opciones. Y la idea va a ser tres días este año, ¿no? Y esos grupos van a intentar, ¿no? ¿Ustedes han apuntado el día o no? Ya hablamos el otro día de tres grupos, y de traer nueve contratados. Nueve contratados. Más tres de aportes, de intendencia. De intendencia. Para hacer una aprobación de cuatro por día. De cuatro por día. Una banda, algo folclore y rock. Y también, sí, es un género. Porque este día corremos más interriego de que algún día llueva. Y lo corren, y lo corren. Pero si hace dos días, si llueve uno de ellos, uno de otra vez, el mundo de la gente compra. ¿Cuál es la intención de alargarlo? ¿Transformar un festival? Sí, transformar un festival. Y luego, ¿cuál es? Vamos a tener más costos. Es verdad, pero le dan otra fiesta hasta el 10. Entre esas fiestas que siempre hemos obligado más en los últimos dos años, entre 24 y el fin de año, siempre llueve. ¿Por qué se me da? Lo primero que vamos a llamar más palos. ¿Por? ¿Por los centros días? Sí, güey. Más palos, pues, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Es importante que ellos están ganando ahora. ¿Y el festival? ¿Más palos? No, no, no. Mesó, lo debemos poder tirar un típico. El festival hace un festival. ¿Cuál sería nuestro día? ¿28, 29, 30? No, o 27, 28, 29. ¿30 son? Según el día, semana que se ve. ¿El 29 es bien? ¿29 es bien? No, no, estamos con la mamá. ¿Llegaras un día, 15? No, no, todos los 10 semanas. ¿Tiene que ser un día, 15 de semana? ¿28, 29 y 30? Sí, jueves 28. Vierna 29 y sábado 30. Nuestro conterráneo Adrián Argachá está jugando en la República Argentina, en Central Córdoba. Y en estos momentos está aquí en San Andrés y visitando a su familia. Leo Muraña tuvo la posibilidad de acceder al jugador conterráneo y realizó una entrevista que se la vamos a estar presentando en tres jornadas de información. La primera es esta. El deporte lo presenta. Ferretería Muraña, con herramientas eléctricas Goldex. Taladros, lijadoras, amoladoras, atornilladores a batería. Un año de garantía. Todas las tarjetas de créditos. Mínimo dos veces por año trato de venir, de visitar a la familia, a los padres, los amigos, la gente de uno que siempre ha estado. Y bueno, tratando de venir también a descansar un poco. A veces se vuelve un poco, no estresante, pero sí la carga, viste, a veces hace bien venir y tomar un poquito de descanso. Y bueno, la verdad que sí, disfrutando ahora estos días acá en San Andrés, rodeándome de mi gente. Adrián, ¿qué balance, qué evaluación haces de tu participación en Central Córdoba en lo que fue esta última temporada, por ejemplo? La verdad que positiva, muy positiva. Me tocó jugar, jugué siempre. Creo que fue el año que he tenido más partidos. De hecho, la categoría lo que pasa es que también es de más equipos. Son 23 equipos, o sea que en el año jugué 44 partidos, más partidos de Copa. La verdad que fue un año intenso, vamos a decir. Y bueno, con eso que te decía, que me tocó jugar siempre. Por suerte pude estar en ritmo, que eso es importante siempre para un jugador. Así que eso es lo más importante, lo que rescate. Y bueno, también es un poco lo que me hace sentir feliz, que es el hecho de estar jugando. Adrián, hablamos de una B nacional muy competitiva, donde se juegan muchas cosas. Donde cada partido es una final, porque hemos visto incluso algún partido nosotros. Sí, la verdad que es muy competitiva. Yo, digo, si bien había estado en Argentina y jugando en primera división, no tomaba un poco de dimensión de lo que era la B nacional. Y la verdad que está a la par. Digo, si bien no tiene, obviamente, que los equipos más importantes de Argentina, es una divisional muy competitiva. Hay equipos de las capitales del interior que tienen toda la gente y los partidos se hacen a estadio lleno. Bueno, obviamente que hay equipos fuertes que son también de Buenos Aires, que se hacen fuertes para la pelea, para el ascenso. La verdad que es un torneo que está muy bueno. A medida que lo fui jugando, me fui interiorizando y la verdad que está bueno. La verdad me quedó una linda experiencia. Creo que también por lo positivo eso de que pude jugar. Así que, bueno, ahora viendo y esperando a ver qué es de mi futuro. ¿Estás con un contrato finalizado con Central Córdoba? Sí, terminé el contrato ahora a fin de torneo. Había firmado por un año. Bueno, estamos en negociaciones. Quieren que renueve el contrato. Bueno, me tomé unos días como de respiro para analizar algunas otras posibilidades que también se están manejando. Para no quedarme atado de una con el equipo. Que si bien, obviamente, que agradezco. Y, bueno, agradezco por el hecho de que quieran renovarme. Pero, bueno, aún, viste, siempre intentaba mejorar. Por lo menos ver otras posibilidades. Y, bueno, estoy ahora en esta etapa viendo a ver qué puede pasar. Pero, bueno, también con la tranquilidad de que sé que tengo el apoyo del equipo de que quiere que vuelva. O sea, tu futuro, el más de un 90% sigue estando en la Argentina. Ya sea en Central Córdoba o en otro equipo. Sí. Sí. La verdad que si te hablo de porcentaje, vamos a decir, sí. La gran mayoría de las posibilidades que se están manejando son en Argentina. La mayoría, bueno, ahí en B Nacional. Porque es lo que te digo. El hecho de haber tenido un buen año también hace que te vean de otros equipos. Y, bueno, genere el interés. Y después hay algunas otras posibilidades de otros países. Pero siempre un poco más complicado. ¿Y te has sentido cómodo vos? Claro. Es justamente eso que te iba a decir. Que la verdad que me he sentido muy cómodo. Bueno, o sea, más allá de lo que uno, de la profesión, vamos a decir, que es un trabajo, también es la pasión jugar al fútbol. Y la verdad que si hablar de pasión y hablar de Argentina, es creo que de los puntos máximos. Como que, si bien a veces genera sus cosas malas, negativas, como en el fútbol, como a veces pasa acá también en Uruguay o en cualquier lado. Pero creo que el fútbol argentino a la hora de jugarlo, de vivirlo, de sentirlo, es único. La verdad que la realidad es esa. Entonces, estoy contento, estoy cómodo. Creo que la intención es de quedarme y creo que el momento también es como para seguir ahí en Argentina. Amigas y amigos, con mucho gusto. Hacimos compartido con ustedes algunas de las informaciones generadas en las últimas horas aquí en la región. Si la noticia lo amerita, en cualquier momento estamos por aquí, si no mañana a partir de las 7 de la mañana. Que pasen ustedes muy bien hasta mañana.